... Un nuevo frente de seguridad hay en Barranca Bermeja. Se trata del frente de seguridad del barrio Floresta Baja, al norte de la ciudad. De acuerdo a nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, estamos inaugurando con nuestro grupo de prevención y educación ciudadana un frente de seguridad acá en el barrio Floresta Baja, dentro de la Comuna 3 del municipio de Barranca Bermeja. Dentro de las estrategias que nos sirven en la comunidad y la Policía Nacional para mitigar algunos factores de riesgo, pues se encuentra precisamente esta destacar, donde es la integración de la comunidad, de todos los ciudadanos, de los vecinos, con la Policía Nacional con el único propósito de disminuir los riesgos o los factores que afectan la seguridad ciudadana. La ciudadanía de este sector se ha mostrado complacida por la creación de este frente. Eso es muy beneficioso para todos nosotros, porque así nos estamos colaborando en la seguridad, porque de todas maneras, para tener una persona ahí como detrás de uno, cuidándolo uno por uno, no se puede, pero si todos los vecinos nos unimos y estamos unidos y compartimos ese frente de seguridad, estamos más alerta inicialmente y preparados para después del paso siguiente, sería llamar a la Policía y actuar con ellos. De acuerdo con la Policía Nacional, cada vez es mayor la colaboración ciudadana con las autoridades.